Disfruté de su experiencia hasta cambiar mi ansiedad Fui dueña de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso viejo Y el sol Cansando de libre y de placer Hasta ayer, hasta ayer Mi luz se lava elegante Supe que tiene tu amante Al que quizás con el tiempo Era lo mismo que ayer Hasta ayer, hasta ayer Mi luz se lava elegante Supe que tiene tu amante Al que quizás con el tiempo Era lo mismo que ayer Cansando de libre y de placer